Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de oxidación-reducción. En este vídeo vamos a aprender a ajustar reacciones Redox en medio básico. Vamos a ver que es prácticamente igual que en medio básico, solamente tiene una pequeña diferencia, pero que lo entendáis perfectamente. Bien, en este caso también tenemos que realizar el ajuste de la reacción Redox, pero en este caso es en medio básico. Vamos a ver que hay una levísima diferencia. Vamos a comenzar de la misma forma que comenzamos todos los ajustes de reacciones Redox, asignando los números de oxidación a cada elemento. En este caso el potasio es un alcalino, por tanto más uno, por tanto el yoduro tiene que ser menos uno para que la molécula sea neutra. En la siguiente molécula el potasio es más uno, el oxígeno como siempre es menos dos, y el cloro lo sacamos por diferencia. Uno del potasio más X del cloro menos seis del oxígeno, esto es igual a cero, por tanto tenemos que X es igual a cinco, el cloro es una oxidación cinco. A continuación en el agua, el hidrógeno es más uno, y el oxígeno como siempre es menos dos, molécula neutra. En el siguiente, el yodo, es un elemento no combinado, por tanto su numerose de acción es cero. En el yodo, en el cloro de potasio, el potasio es más uno y el cloro es menos uno, fácil. Y en la potasa tenemos que el potasio es más uno, el oxígeno menos dos y el hidrógeno más uno, como siempre nos da moléculas neutras, cero, como suma. Bien, aquí ya estamos viendo los elementos que cambian de numerose de acción, que son el yodo y el cloro. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo cada uno de ellos se comporta al disolverse en agua. El yodo potásico es una sal que cuando se disuelve en agua, se disocia por completo y produce acción potasio y anión yoduro. Y el yodo es un compuesto covalente que al disolverse en agua permanece inalterado. Por tanto, la primera reacción, la primera semireacción redox que tenemos es el yoduro para dar yodo. Bien, a continuación, el clorato potásico es una sal que al disolverse en agua, se disuelve por completo, se disocia por completo y produce acción potasio y anión clorato. Mientras, el cloruro potásico es otra sal que al disolverse en agua le pasa lo mismo, se disocia por completo, produciendo acción potasio y anión cloruro. Por tanto, la segunda semireacción va a ser clorato para dar cloruro. Bien, en el siguiente paso lo que hacemos es seguir los pasos para el ajuste de redox. En este caso es el medio básico y vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Bien, escribimos la primera semireacción. ¿Qué es yoduro para dar yodo? Lo primero, ajustamos el elemento central, que es el yodo. Como a la izquierda tenemos uno y a la derecha tenemos dos, necesitamos añadir un dos a la izquierda. Aquí vemos que no hay ni oxígeno ni hidrógeno, por tanto, los pasos dos y tres los saltamos y nos vamos directamente al cuatro, a ajustar la carga eléctrica. Como a la izquierda tenemos dos cargas negativas y a la derecha ninguna, pues tenemos que añadir dos electrones a la derecha. Esto está de acuerdo con el hecho de que el yoduro pasa de yoduro de número de oxidación menos uno a número de oxidación cero. Como son dos yoduros los que hay, pues se pierden dos electrones. Bien, la segunda semireacción es clorato para dar cloruro. Ajustamos el elemento central, que es el cloro. Vemos que está ajustado uno a cada lado. Ahora los oxígenos, al ser el medio básico, tenemos que ajustarlos con el doble de OHs de los que serían necesarios, según el número de oxígeno. Vemos que a la izquierda tenemos tres y a la derecha ninguno, por tanto harían falta tres oxígenos a la derecha. Pues bien, en vez de poner tres OHs, ponemos seis, ponemos el doble. ¿Y esto por qué? Porque ahora en el paso tres ajustamos los hidrógenos con agua y esos seis hidrógenos que hay a la derecha los vamos a ajustar a la izquierda con tres de agua. De esta manera queda toda la materia ajustada. Y simplemente falta ajustar la carga con electrones. A la izquierda vemos que tenemos un total de una carga negativa que corresponde al clorato. Sin embargo, a la derecha vemos que tenemos siete cargas negativas, una del cloruro y seis de los seis OHs. Por tanto, para que esto sea eléctricamente neutro, hemos de añadir seis electrones en reactivos. Esto está de acuerdo con el hecho de que el cloro a la izquierda está como cloro más cinco y pasa al cloruro, al cloro menos uno. Para pasar de más cinco a menos uno, ha de ganar seis electrones. Bien, por último, lo que hacemos es darnos cuenta de que en la primera reacción, cada vez que sucede, se desprenden dos electrones, mientras en la segunda, cada vez que se produce, necesita consumir seis. Por tanto, hemos de hallar el mínimo común múltiplo de dos y seis, que es seis, de forma que ni falten ni sobren electrones. Por tanto, para conseguir seis electrones puestos en juego, a la primera tenemos que multiplicarla por tres y a la segunda dejarla como está. Ahora simplemente sumamos y tenemos que seis de yoduro más un clorato más tres de agua producen tres de yodo más cloruro más seis OHs. Si ahora a continuación escribimos la reacción original que se nos ha dado, pues simplemente empezamos a ajustar con números estequiométricos. Seis yoduros, seis de yoduro potásico ajustado. Un clorato, un clorato potásico, tres de yodo, tres de yodo, un cloruro, un cloruro potásico y las otras dos sustancias las vamos a ajustar, por ejemplo, por medio de potasios. Como a la izquierda tenemos seis potasios y uno son siete, allí a la derecha tenemos uno aquí ya ajustado. Por otro lado, ¿qué hay que añadir a este delante del hidróxido potásico? Pues hay que añadir un seis de forma que hayan siete potasios a cada lado. Este está ajustado. Y por último el agua, podemos ajustarla por medio de los hidrógenos. Vemos que hay seis hidrógenos a la derecha, por tanto para que esté ajustado el hidrógeno necesitamos otros seis a la izquierda y por tanto necesitamos un tres delante del agua. Con lo cual quedaría ajustada la reacción. Como siempre vamos a comprobar que lo hemos hecho bien con el único elemento que no hemos trabajado todavía, que es el oxígeno. Bien, vamos a ver que tenemos tres oxígenos a la izquierda más otros tres del agua, son seis, y a la derecha tenemos los seis de los hidróxidos potásicos. Por tanto, el ajuste es correcto. Y esta es la reacción que se nos ha pedido que ajustemos, que demos ajustado. Bien, espero que lo hayáis entendido y que sigáis viendo los próximos vídeos. Concretamente en el siguiente vamos a ver una forma quizá más fácil de ajustar esta reacción en medio básico.